Muy bien, después unimos este a este. ¿Ok? Unimos uno más a un lado y un tercero de este lado, ¿sí? Este va a ser, no sé, delantero o espalda y el otro que tenemos, el granny que está incompleto, lo unimos que se encuentre con este, de esta manera. ¿Bien? ¿Bien? Ahora vamos a unir tres cuadros de este lado para de esta manera formar nuestro caneso. ¿Ok? Esta blusa está muy sencilla. Vamos a unir uno, dos, tres cuadritos más, ¿sí? Pero aquí... van a ser lo que correspondería a nuestras manguitas, ¿sí? Así que nada más unen aquí y tres hacia acá. Regreso para mostrarles. Muy bien, veamos. Aquí ya tenemos nuestro canesú armado, ¿sí? Tenemos tres motivos delanteros, tres en la espalda y estos que están a la mitad. ¿Bien? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es continuar con la parte de abajo. Vamos a decir que esto es la sisa, ¿sí? Donde va a ir nuestra manga. Primero, lo primero que vamos a hacer es unir otro motivo en esta parte, ¿sí? A partir de aquí y llega a este lado. Con un segundo motivo vamos a unir estos dos. ¿Bien? Vamos a continuar. Miren, aquí no tiene caso que vaya yo uniendo cuadrito por cuadrito porque ustedes ya saben unir. Yo ya les mostré cómo es que vamos uniendo. Ya uní estos tres puntos, estas tres esquinas aquí y continuamos uniendo, ¿sí? Aquí tenemos la unión de estas dos esquinas. Ahora, vamos a agregar otro motivo y con este vamos a unir este motivo con lo que va a ser este, este y la parte de la espalda, ¿ok? va a ser muy sencillo. Muy bien, aquí tengo tres puntos altos. Déjenme enfocarles bien porque ya como está grande me desenfoca. Ahí está. Tengo tres puntos altos. Ahora, una, dos cadenitas. Primero, estos dos que unimos vamos a tomar en medio de los dos, ¿sí? Vamos a hacer un punto bajo. Lo unimos. Lo pueden hacer en un tiempo, pero aquí. Una vez que ya tenemos estos dos unidos vamos al otro lado de nuestra, lo que va a ser nuestra manguita, nuestra sisa. Se fijan que no les vaya a quedar torcido. ¿Sí? Que no les vaya a quedar torcido. Y entramos en este punto y hacemos un punto bajo. Sin cadenitas ni nada. Y ya tenemos unidos los tres cuadros. ¿Sí? Ya quedó nuestra manguita. Esto va a ser lo que va a ser nuestra manga. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí terminamos esta esquina. Una, dos cadenitas y tres puntos altos. Uno, dos, y tres. cadenitas. Y bueno, ¿qué nos corresponde? Vamos a doblar este motivo y entonces vamos a unir también esta parte. ¿Sí? Y ahora ya vamos a continuar uniendo motivos. ¿Sí? Van a ser seis motivos también para la parte de abajo. Se va a unir en esta parte y en esta. ¿Sí? En esta y en esta. En la otra manga van a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Van a unir estas dos partes junto con los siguientes motivos. ¿Sí? Vamos a continuar y yo regreso. Bueno, aquí ya he terminado lo que es mi blusita. ¿Sí? Me falta hacer el acabado de la parte de abajo, lo de aquí arriba y sacar mangas para las que les gustan las mangas. Bueno, solamente vamos a ir agregando nuestros cuadritos por el largo que ustedes quieran que yo les recomiendo solamente un un cuadrito más. ¿Sí? O una un motivo más de vuelta que serían tres. Tenemos uno, dos y tres. Yo creo que sería lo único para que nos quede una manguita como tres cuartos. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hacer el acabado. Para el acabado vamos a dar unas dos o tres vueltas de arquito según lo necesiten para el largo de su blusa. Incluso pueden agregar un motivo más si lo quieren como blusón o dos motivos más. Yo cuando les hablo de motivos es las hileras que van a poner hacia abajo. Yo aquí tengo con la que iniciamos y un motivo o una hilera más. Si quieren más larga hacen otra hilera más. Quieren como vestido una o dos hileras más según ustedes vayan creciendo y necesiten su largo. ¿Ok? Bueno, el motivo que se va a poner en la parte de abajo son unos abanicos. Estos abanicos son múltiplos de cinco arquitos. ¿Sí? Cada cinco arquitos tendremos un motivo. ¿Cómo los vamos a tomar? Bueno, vamos a iniciar. Primero vamos a irnos con punto deslizado al centro de este arco. Aquí empezamos hacemos un punto bajo. ¿Bien? Ahora, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenitas. Prendemos un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un punto bajo. Quiero llegar a la unión. Esta es mi unión. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí, que es donde tenemos este cuadrito, prendemos y hacemos un arco. ¿Bien? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y aquí, ¿qué tenemos? Que inicia el otro cuadrito, vamos a hacer un arco. ¿Bien? Y así vamos a continuar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Prendemos. Vamos a terminar este cuadrito para que contemos cuántos arquitos nos quedan. Pues bien, aquí ya he llegado al final de este cuadrito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contarlos. ¿Cómo los vamos a contar? A partir de este cuadrito, miren, entre cuadrito y cuadrito nos queda un arquito. O bueno, vamos a contar a partir de aquí. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí sería un motivo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Serían dos motivos. Y tenemos uno y dos. Entonces tenemos doce arquitos por cuadrito. ¿Sí? Bueno, si tenemos doce arquitos, son doce arquitos, ¿qué hice? Doce arquitos por seis cuadritos nos quedan setenta y dos setenta y dos Nosotros, este, setenta y dos arquitos. Nosotros necesitamos setenta y cinco. Si queremos aumentar y que nos quede un poquito más amplio, poquito, no va a variar mucho, o retiramos dos arquitos. Siempre tiene que ser en múltiplos de cinco. Entonces serían setenta o setenta y cinco. En este caso, yo voy a quitar dos arquitos. Pero para las que quieran que tengan un poquito más de cadera y quieran aumentar, les voy a mostrar cómo es que vamos a aumentar. Bueno, para aumentar es muy, muy fácil. Bien, aquí continuamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Prenden en un arquito, ¿sí? Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y prenden en el mismo arquito, ¿sí? Y ya tienen su aumento. Eso lo van a hacer en la vuelta número uno de arquitos, ¿sí? Y ya tenemos un aumento. ¿Se necesitan tres? Bueno, lo van a hacer en tres diferentes tiempos. No los hagan juntitos. Vayan distribuyéndolos. Si quieren disminuir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Prendemos. Prendemos en el siguiente. Y ahí cerramos, ¿sí? Estos dos ya se quedó en uno. Les recomiendo que lo hagan muy cerca de esto para que no se note. Y ya continúan, ¿sí? Ya vamos a continuar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y se van a disminuir dos. Los que les toca disminuir, van a disminuir dos. Entonces, esto mismo lo van a hacer en dos lugares diferentes. Y los que van a aumentar son tres tiempos que ya vieron cómo es que se hace. En el mismo lugar se hacen dos arquitos. ¿Ok? Vamos a continuar. Yo voy a hacer dos disminuciones. Regreso. Muy bien. Ya aquí para terminar ya fui a dar la vuelta. Quiero que ubiquen su punto con el que iniciamos el punto bajo. Bueno, aquí prendemos, hacemos una, dos, tres cadenitas que sustituye a un punto, a medio arquito, perdón, y hacemos un punto alto. ¿Ok? Prendemos y punto alto. Y ya quedamos a la mitad. A partir de aquí pues ya no hay necesidad de recorrernos. Subimos con una cadenta para dar altura, prendemos, un punto bajo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y en el siguiente arquito. Aquí ya no se hacen disminuciones ni nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si quieren corroborar que tengan múltiplos de diez, de múltiplos de cinco lo pueden hacer. Tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, y prendemos. En cada arquito vamos a ir prendiendo. ¿Sí? Vamos a hacer dos o tres vueltas según ustedes necesiten. Yo solamente voy a hacer dos vueltecitas y regreso. Muy bien, aquí ya estamos llegando al final de mi vuelta. Hago una, dos, tres, nuevamente, prendemos, en el punto bajo y listo. ¿Sí? Aquí les digo, puede variar. Yo solamente hice dos vueltas. Ustedes si necesitan un poquito más largo pueden agregar más vueltecitas, unas, en total cinco, porque todavía vamos a crecer un poquito con nuestra puntada final. Así que vamos a comenzar. Vámonos por la vuelta número uno. En este siguiente arquito, así como cerramos, vamos a trabajar en el arquito siete puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete. Prendemos en este arquito, ¿sí? Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenitas y prendemos y prendemos un punto bajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Punto bajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Punto bajo. Llevamos uno, uno, tres, cuatro, y cinco. ¿Ok? Aquí, nuevamente, debemos de tener uno, dos, tres arquitos. Cargamos y prendemos en este y repetimos siete puntos altos. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete puntos altos y en el siguiente arquito un punto bajo. ¿Ok? Y nuevamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Prendemos. ¿Sí? Es muy fácil por decirlo, vamos contando aquí. Tenemos en este arquito uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Ya se cubrió mi motivo. Nuevamente aquí, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y repetimos nuestro arquito. Ahorita es un arquito, un abanico. ¿Ok? Vamos a continuar por toda la vuelta. ya estamos terminando nuestra vuelta número uno. Tengo uno, dos arcos y aquí estoy iniciando el tercero. ¿Sí? Aquí fue donde nosotros cerramos. Entramos y hacemos un punto alto y ya tenemos nuestro arquito. Ahora, en cada punto que tenemos vamos a hacer un punto alto, una cadenita, una cadenita, en el siguiente un punto alto, cadenita, 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 punto alto. mucho ojo mis hermosas con este porque es la mitad de mi arquito no es punto siempre deben de tener 7 este es mi arquito 1 2 3 4 5 6 7 y aquí ya no hacemos cadenita y prendemos en el siguiente arquito un punto bajo 1 2 3 4 5 6 cadenitas prendemos en el siguiente arquito 1 2 3 4 5 6 en el siguiente arquito un punto bajo una aquí ya no perdón nada más son dos arcos en esta ocasión perdón 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 y vamos a nuestro abanico este punto no lo tomen en cuenta porque es del arquito sino sobre el punto alto un punto alto una cadenita un punto alto una cadenita un punto alto cadenita punto alto recuerden que deben ser siempre siete puntos altos 1 2 3 4 5 6 7 ya sin hacer cadenita entramos en el siguiente arquito 1 2 3 4 5 6 prendemos punto bajo 1 2 3 4 5 6 punto bajo y vamos a continuar por toda la vuelta muy bien vamos a terminar nuestra vuelta número 2 1 2 3 cadenitas cargamos y en donde unimos la vuelta anterior ahí prendemos y un punto alto al punto alto que tenemos de la vuelta anterior prendemos y hacemos un punto alto una dos cadenitas 1 punto alto 1 2 cadenitas 1 punto alto 1 2 cadenitas 1 punto alto 1 2 cadenitas 1 punto alto hasta tener nuestros 7 puntos mis hermosas mis guapetones 1 2 3 4 5 6 nos falta un punto alto 1 2 3 4 5 6 nos falta un punto aquí prendemos en el arquito un punto bajo 1 2 3 4 5 6 cadenitas prendemos en el siguiente arquito ahora solamente nos queda un arco entre abanico y abanico y repetimos ok dos cadenitas sobre cada punto alto punto alto perdón punto alto sobre punto alto y dos cadenitas de separación dos cadenitas un punto alto una dos cadenitas un punto alto y este borde está súper bonito muy sencillo pero muy muy bonito si vamos a continuar por toda la vuelta muy bien bueno ya estamos terminando nuestra vuelta y lo mismo en este último arquito que tenemos una dos tres cadenitas cargamos y en donde unimos nuestro arquito un punto alto nuevamente punto alto vamos a dar una vuelta exactamente igual dos cadenitas un punto alto una dos cadenitas un punto alto esta vuelta es exactamente igual solamente si ustedes sintieran que les hace falta agregar una cadenita porque están tejiendo muy apretado que se les cuelgue bueno les puede se pueden poner tres cadenitas sí pero realmente siento que con dos está muy bien pero ya saben que todas tejemos de manera diferente pues yo te dejo muy holgado entonces vamos a trabajar solamente quiero terminar los siete puntos puntos altos 1 2 1 2 y punto alto bien ya tengo mis siete puntos altos es 1 2 3 4 5 6 7 tomamos el último arquito que tenemos prendemos hacemos un punto bajo inmediatamente vamos al siguiente al siguiente abanico ok y repetimos punto alto dos cadenitas punto alto dos cadenitas vamos a continuar hasta terminar la vuelta muy bien ya estamos al final de la vuelta termino mi último punto alto inmediatamente prendo en donde hicimos el arquito anterior con un punto deslizado bien subo con una cadenita hacemos un punto bajo nos vamos a este punto punto bajo sobre cada punto alto que tenemos este punto bajo vamos a hacer un punto picote 3 cadenitas 3 cadenitas entramos y un punto deslizado en las cadenitas dos puntos bajos y en este punto alto un punto bajo y su punto picote un punto bajo y su punto picote nuevamente nuevamente 2 el tercero y punto picote 1 2 3 vamos a continuar hasta bueno todo va a ser lo mismo pero vamos a trabajar la unión de nuestros abanicos bien aquí ya he terminado todo mi abanico en donde tenemos la unión vamos a hacer un punto un punto bajo y vamos al siguiente punto y repetimos punto alto 3 cadenitas y nuestro punto picote 1 1 2 y yo le digo piquito es como queda como piquito pero bueno es punto picote y así vamos a continuar por toda la vuelta y con eso estaremos terminando el largo yo la hice corta mis hermosas si la mía no es muy larga pero aquí esto en esta parte les repito ustedes pueden hacer más vueltas yo solamente tengo 2 pueden hacer 5 o 6 vueltas alcanzar el largo que ustedes quieran si a eso se le tiene que dar vapor voy a continuar y regreso para mostrarles el cuello pues bueno miren desbarate y le hice 3 vueltas más si porque va a ser para una amiga y la que haría un poquito más larga al dar vapor pues ya se va a estirar lo necesario para el largo que ella lo quiere ok bueno entonces hice en total 5 vueltas y ya hice lo que es mi abanico que vean que chulo y bonito que queda vale ahora vámonos con el cuello mis hermosas mis guapetones que está súper sencillo solamente son uves vamos a comenzar pues en la orilla sale en lo que es este mi hombro donde tenemos los motivos incompletos ahí vamos a prender nuestra hebra y vamos a comenzar vamos a hacer primero una vuelta de arco subimos una cadenita y prendemos si en esta ocasión vamos a hacer 5 cadenitas una dos tres cuatro y cinco y prendemos en este espacio una dos tres cuatro cinco y en la siguiente vuelta una dos tres cuatro cinco saltamos una vuelta y vamos a la siguiente un punto bajo una dos tres cuatro cinco y saltamos una y vamos a la siguiente una dos tres cuatro cinco aquí si vamos a prender en este espacio uno uno dos tres cuatro cinco que debemos de tomar en cuenta que no se vean muy juntitos si que tengan que si del arquito tampoco que quede súper estirado si yo lo hubiera puesto en este va a quedar súper estirado y no va a dejar hacer el arquito y en la siguiente punto alto una dos tres cuatro cinco esto es a lo mejor en donde les podría costar un poquito de trabajo pero la verdad que no es muy sencillo aquí es donde tenemos nuestra unión si de los dos motivos prendemos en medio una dos tres cuatro cinco y nos vamos al arquito y aquí ya vamos a trabajar arquito sobre arquito uno dos tres cuatro cinco y prendemos uno dos tres cuatro cinco y prendemos una dos tres cuatro cuatro cinco y prendemos bien de esta manera vamos a continuar por toda la vuelta muy bien aquí hemos dado la vuelta ahora nos toca cerrar tenemos dos cadenitas cargamos y en el punto bajo que hicimos prendemos y hacemos un punto alto bien todas estas hebras las vamos a ir recortando escondiendo ahora subimos una dos tres cadenitas que sustituyen a un punto alto una cadenita de separación cargamos y entramos en donde cerramos y hacemos un punto alto podemos tomar todo el punto aquí porque se nos abre si va a ser una una cadenita cargamos y vamos al siguiente arquito y un punto alto una cadenita y un punto alto los podemos tomar de esta manera o los podemos tomar en la cadenita bien como ustedes se acomoden y les guste más ya saben que a mi me gusta tomar la cadenita porque no se juegan mis puntos y queda mejor marcada mi v veamos veamos vamos a hacer una más a la mitad prendemos me quedaron muy apretadas a veces por eso es más fácil tomar toda la la línea de cadenas pero bueno quiero que vean un ejemplo aquí si se ve marcada nuestra v y aquí no se empieza a corregir cuando empezamos a trabajar pero si se nos mueve y de esta manera no se mueve vamos a dar una vuelta ya tienen las dos opciones y regreso muy bien aquí ya he terminado la vuelta número uno de nuestro cuello tengo mi v hacemos una cadenita y prendemos en la primera en la segunda en la tercera cadenita de inicio unimos con un puntito deslizado ahora entramos a donde tenemos nuestra v y hacemos un puntito deslizado y subimos una dos tres cadenitas que sustituyen a un punto alto cadenita de separación cargamos entramos en el mismo lugar y hacemos nuestra v cadenita de separación cargamos y punto alto cadenita punto alto dentro de la v vamos a trabajar v dentro de v punto alto cadenita punto alto esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta vamos a trabajar unas tres o cuatro vueltas para ver cómo nos disminuye y cómo es que empieza a tomar forma nuestro cuello y vemos si necesitamos hacer alguna disminución o no voy a trabajar y yo regreso pues miren mis hermosas aquí yo avance cuatro vueltas y la verdad que se disminuye bastante si podemos continuar por el largo que ustedes quieran o más cerradito su cuello si en algún momento llegaran a necesitar algún tipo de disminución les recomiendo que vayan haciendo ven que aquí en cada ob dejamos una cadenita que en una no dejen trabajan una dos tres cuatro a lo mejor cinco y dejan una este no hacen cadenita la tejen junta y así cada cinco van quitando la cadenita esto va a hacer que reduzca un poco pero también que no sea tan de repente que cierre tanto ok porque si como son varios varios este varias sube pues recuerden que es una cadenita pues si se va a disminuir bastante entonces cada cinco vayan dejando una disminución por si quisieran pero de esta manera también automáticamente va cerrando bien bueno ya tenemos la parte del cuello aquí ya a mí solamente me falta cortar nuestra hebra cortar mi hebra rematar y cortar hebra se me fue el puntito en la tercera primera segunda en la tercera cadenita prendemos y unimos con un puntito deslizado bien una dos cadenitas y cortamos nuestra hebra esto falta esconder ahora para lo que va a ser nuestra manga tienen opción para las que no quieren manga este larga o tres cuartos lo que pueden hacer es trabajar aquí nuestra vuelta de arquitos como se trabajó en esta parte nada más una y hacerle este detalle yo lo voy a trabajar de esta manera y para las que quieren la manga larga van a ser van a unir tres motivos son uno dos y el de aquí son tres solamente con un cuadrito está bien y terminan con este acabado eso es todo para lo que son las mangas yo la verdad la voy a dejar con manga corta les voy a les dejo las imágenes de cómo luce con manga corta cómo luce con manga larga o tres cuartos más bien y ustedes deciden cómo la trabajan mis hermosas y pues bueno voy a hacerle las manguitas y yo regreso creo que les voy a explicar cómo es que las vamos a sacar muy bien mis hermosísimas regresé para que hagamos la manguita si es manguita corta si es manga larga es muy sencillo siempre va a llevar tres cuadritos entonces el acabado va a ser el mismo bien bueno yo aquí en donde está mi sisa he prendido en donde tenemos la unión del lado que voy a empezar a trabajar estoy trabajando del lado derecho y hice mi punto bajo prendí hice mi punto bajo ahora vamos a trabajar 1 2 3 4 5 6 cadenitas y prendemos y un punto bajo vamos a recordar que como en la explicación de la parte de abajo cada cuadrito tiene 12 arquitos si nos van a salir 12 arquitos ahora para nuestro acabado es múltiplo de 5 entonces nos estaría sobrando de estos tres motivos un puntito un arquito que es lo que vamos a disminuir ahorita lo vamos a disminuir al final ok ahorita vamos a trabajar arquito sobre arquito son 2 3 4 5 6 y prendemos sobre el arquito punto bajo nuevamente 1 2 3 4 5 6 y punto bajo punto bajo vamos a continuar hasta llegar al final de la vuelta aquí donde tenemos nuestra sisa muy bien mis hermosas mis guapetones ya llegué al final de la vuelta este es mi arquito número 35 entonces está completo mi este lo que corresponde a mi múltiplo lo que yo necesito pero aquí me toca hacer un arquito si recuerdan este es un cuadrito este y tenemos que sacar uno en esta ocasión no lo vamos a hacer en la parte de la sisa nos lo comemos y nos vamos directamente a donde tenemos nuestro punto bajo aquí prendemos y un punto deslizado ya nos comimos ese arquito ya nos va a salir nuestro nuestros motivos completitos normales ahora si nos vamos a ir aquí pueden hacer en esta parte si quisieran alargar un poquito su manga les recomiendo que hagan dos vueltas más si es que la quieren alargar y si no pues vamos a trabajar sobre esto nos vemos con punto deslizado al centro de este primer arquito que tenemos 1 vamos a ponerle dos puntitos deslizados subimos y un punto bajo inmediatamente aquí comenzamos con nuestro dibujo son 2 3 4 5 6 7 puntos altos prendemos un punto bajo bien y ya van a continuar con su dibujo como lo trabajamos en esta parte exactamente igual ya tienen el tamaño de cómo va a quedar este su manguita y ya ustedes eligen si quieren dar unas vueltas más o no ok mis hermosas pues bueno ya nada más les presento la manga terminada pues que les pareció mis hermosísimas jugo madres verdad que está chula de bonita la verdad está espectacular la parte del del hombro me gusta muchísimo si me gusta muchísimo vean cómo se ve es espectacular ahorita me paro para que la vean bien muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí espero que me envíen sus fotos en qué color les gustaría más si la van a hacer con mangas y la van a hacer sin mangas ya saben si necesitan una una talla más grande hagan otra vuelta de arquitos yo les recomiendo una vuelta esta yo soy talla mediana y me queda demasiado demasiado holgada si a una talla grande le va bien pero si quisieran una extra pues yo les recomiendo con una vuelta crecemos mucho porque crecemos de este lado y de este y de cada cuadrito crecemos bastante ok entonces bueno vamos a ver cómo es que dice pues miren este es el resultado la manga se ve espectacular como les repito esta parte a mí me gusta muchísimo si la parte del hombro queda espectacular lo que les comentaba queda súper amplia para estar cómoda la verdad que luce muy bonita la parte del cuello yo siento que está muy bien pero si quisieran continuar haciéndolo un poquito más largo va a ir reduciendo automáticamente si en caso de que quiera más que quede más ajustado pues vayan se comiendo las cadenitas de la separación de cada de nuestras uve pero no no en todas si vayan dejando 5 o 6 y quitan una cadenita 5 o 6 y quitan una cadenita si nada más con eso que les pareció con manga pues ya les quedaría tomen en cuenta un cuadro vean todo lo que es les quedaría una manga 3 cuartos ok pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí las quiero mucho cuídense mucho nos vemos la próxima semana con un vídeo más bye no se olviden de suscribirse a dejar sus deditos arriba y un comentario positivo se los agradezco un montón bye bye y